¡Suscríbete! 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 Y ajojolí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china, oye, si las más putas son las más finas Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida, tampoco a los locos protégete, me la mina, mija No te me cohibas y exijas, menos que tú quieras hacer tu valija Esto no es un juego, si yo le iré te veo luego, cojo el consejo de tego Pa' que llegue a mí, así te va a vivir un pelado Y te sale premiado, tú no verlo, estás pujado, eso sí es favo Última hora, vamos a hacerlo con la ropa puesta, trabajo cuesta, nadie piensa cuándo va a dar esto Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Los Creativos Musicales Yo soy loco para nunca volcarte, bailando con la noche Yo soy loco para nunca volcarte, bailando con la noche Ken Me DJ, el señor de las mezclas Mi primera pelina, se fue a esa mentira, le encanta a los baños vecinos Ella estrenó y asesina, cuando me metes carina, como nunca te fría Le duro a la gasolina, le dicen la vacina Mi segunda pelina, se llama Catusca, tú le hagáme puta, pero no es putuca Tu baili la puta, que ella se luta, él es un conducta, dame la seduta Oye pelina, yo llego tu gato, tu pelino santo, ya no va a tomar Oye pelina, yo llego tu gato, tu pelino santo, ya no va a tomar Tú no querías reggaetón, acto brincovia, le dedico esta canción Tú no querías reggaetón, acto brincovia, le dedico esta canción Tú quieres mambo pelina, como ambo pelina Tú quieres mambo pelina, como ambo pelina Yo estoy loco que acabo de contarte Yo estoy loco que acabo de contarte Tú quieres mám头 pelín Yo estoy mám頭 pelín Tú quieres mám头 pelín Yo estoy mám頭 pelín Reggaeton, a la vía school, volumen 1 En la DJ Reggaeton, a la vía school, volumen 1 En la DJ Reggaeton, a la vía school, volumen 1 Me imagino devolándote, grabándote, abocándote Y a tu miranda con la mía, cansaciéndose Tu perro asando, comprender y sofocándose Y en la noche me imagino devolándote, abocándote Escuchas reggaetón a la vieja school Búscanos en Facebook como Music Record Edition El Salvador El Salvador El Salvador Así que rompe el suelo, rompe el suelo Bien bella acá Una que le guste guayala Que no sea así, si le guste bella que hay que le guste Échate pa' acá pa' ponerte bien bella acá Pa' ponerte, pa' ponerte bien bella acá Pa' ponerte, pa' ponerte bien Music Reggae con el inicio Yo soy un tío, con el alunos miras en Caribe Me valen la mitad de tu primer hijo El mercado en el Caribe Porque la apariencia no está bien ahí Son el número de gente te esquisar Porque te metí en los que dejabas de un mijo Porque te metí en la medida fascina Y a la vez se te pide ya Y a la semana te duplica El chico sabe, por lo que haces, por lo que haces, por lo que se pague, no se lo ponga. El chico sabe, por lo que haces, por lo que se pague, no se lo ponga. Más tiempo no te lo sopa. Porque tú me tiró, que sí, cariño, que calle tan vacuna, yo. La gachita me mira fácil, la gachita me mira allá. Suena, la rega no está, yo. El chico que yo tengo la capacidad, por lo que haces, 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 por lo que haces. ¡Gracias! 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 Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar Y si no la cura, si no la besa Si no demuestra que te interesa Si no la entiende ni admira su belleza Él lo va a hacer por ti No confía, si no la abraza Si ya con ella el tiempo no pasa Y si no aporta en arte en la casa Y ese alguien será el que confiaraba La persona que a ti te ama Se va a quedar con tu silla, tu plazo, tu baño Tocar tu mujer y tu cama Y va a ser tarde cuando te des cuenta Que era verdad lo que ella te dijo Y ese alguien será el que todos los días Verás como crecen tus hijos Yo solo quiero cuando diga su nombre Cuando la pequeña niña ya se mete un hombre Cuando te haces un hombre Me llora un niño y morarás sin hombre Olvidar tu nombre y su cara Su palabra, su cabeza y su boca Su palabra no va a estar Con el ánimo a tu rechazo ¿Por qué le temes? Dímelo ¿Por qué sigas a la edad de ese hombre? Que solo te quita frente sin dolor ¿Por qué le temes? Dímelo ¿Por qué sigas a la edad de ese hombre? Que solo te quita frente sin dolor ¿Por qué sigas a la edad de ese hombre? ¿Por qué sigas a la edad de ese hombre? Me llora un niño y morarás sin dolor Yo solo te la voy a dar su nombre Que la pequeña niña ya se mete un hombre Reggaetón a la vieja school El sobreviviente El sobreviviente El sobreviviente Mírame uno Tayaki Tayaki ¡Qué de leche! 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 ¡Qué de leche!